En esta presentación, haremos cálculos relacionados con el margen de contribución. Vamos a empezar con Excel. Recomiendo poner esta información en Excel, incluso si vas a hacer pruebas a mano, porque quieres practicar poner esta información en tablas. Excel realmente ayuda a mover esta información. Obviamente, también usaremos Excel la mayor parte del tiempo en la práctica, en lugar de papel y lápiz, le daremos una hoja de cálculo de Excel en la que puede ingresar esta información. Pero también queremos practicar la configuración de las tablas en Excel con algo como el margen de contribución. Por lo tanto, vamos a comenzar con una hoja en blanco aquí, y repasaremos el formato de la misma. Lo repasaré bastante rápido. Este no va a ser un curso de Excel, pero queremos tener una idea de cómo configurar esta información. Voy a abrir Excel. Esta va a ser nuestra información que vamos a usar para rellenarla a la derecha. Normalmente, lo primero que hago y abro Excel es resaltar toda la hoja de trabajo presionando este triángulo. Voy a hacer clic con el botón derecho y formatear las celdas. Y, por lo general, empiezo con el formateo de la manera más simple posible. Si puedo quitar los decimales, lo haré. Voy a ir a la moneda. Me gusta tener los corchetes personalmente alrededor de los números negativos, y luego quitar el signo de dólar. No lo necesitamos. Y voy a quitar los decimales. Este es mi tipo de posición predeterminada en la que entraría y diría, está bien. Y luego, por lo general, lo hago un poco más grande en el zoom. Voy a hacer que sea como 1, 140 por ahora, y empezaremos por ahí. Voy a etiquetar el trabajo como golosina. Voy a decir margen de contribución. Y luego, por supuesto, normalmente, lo guardaría desde este punto. Podríamos querer decir realmente qué es la hoja de trabajo, o crear un estilo para la hoja de trabajo. Por lo general, iría a los estilos de la pestaña inicio, y luego iría a los estilos de celda y simplemente haría un estilo de título, o simplemente puede ponerlo en negrita y hacerlo grande. Por lo general, ahí es donde comenzaría. Ahora, cualquier tipo de margen de contribución, tipo de problema que veas, o si estás haciendo esto en la vida real, por supuesto, vas a querer configurar en la parte superior de la hoja de trabajo todos tus vatos. Lo que desea hacer es poder consultar estos vatos en la parte superior con fórmulas, y eso le permite tener la flexibilidad de ejecutar estimaciones. Entonces, si ve un problema que tiene un montón de párrafos de cosas, desea sacar las cosas relevantes y ponerlas en la parte superior de su hoja de trabajo. Si trabajas en la vida real, entonces, por supuesto, debes comenzar tu hoja de trabajo con los vatos relevantes en la parte superior. Por lo tanto, voy a hacer esta celda un poco más grande. Así que podemos hacer eso. Ya he sacado los vatos relevantes aquí, así que solo voy a agregar eso. Pero si estaba en un formato de párrafo, el problema, asegúrese de ponerlo en algún formato al que pueda hacer referencia, y hacer referencia a la celda en Excel. Así que voy a decir, está bien, tenemos las unidades, y eso es 100, tenemos las ventas, eso va a ser las 5, 7 ventas totales, y luego tenemos los costos variables y los costos variables, y eso va a ser el 3021, y luego tenemos los costos fijos, que van a ser los 153.900, y el ingreso objetivo, que vamos a decir, es de 100.000, así que esos son solo datos que se van a dar dentro del problema. Voy a enumerarlo aquí. Fíjate que voy a enumerar la descripción, y luego dar el número en una celda separada, porque quiero poder referirme a ellos en fórmulas. Tenga en cuenta que, con este tipo de problema, querrá diferenciar los artículos que son unidades de los artículos que son dólares. Y es posible que desee tomarse el tiempo para entrar aquí, y diferenciar eso con el uso de signos de dólar. Así que podría entrar aquí y realmente cambiar estos. Todos estos son elementos relacionados con el dólar haciendo clic con el botón derecho formateando la celda. Y voy a decir, quiero hacer esos dólares, así que voy a agregar, voy a convertirlos en moneda, y agregar el signo del dólar. Así que ahí está eso. Haré esto un poco más grande para que podamos verlo, y luego podemos. A veces a la gente le gusta poner cajas alrededor de las cosas. Así que vamos a ir a la fuente de la pestaña Inicio, y voy a poner bordes alrededor de todo. Así que eso va a ser lo que nuestros datos lo definan más. A veces también me gusta trabajar toda la hoja de trabajo en negrita. Así que resaltaré todo y lo pondré en negrita para poder verlo un poco más fácilmente. Y luego vamos a ir aquí, y vamos a hacer algunos de nuestros cálculos. Primero, vamos a discutir el margen de contribución, el tipo de cálculo estándar que se nos preguntaría, por lo que ahora tenemos el margen de contribución. Cuando consideramos el margen de contribución, generalmente estamos considerando el margen de contribución total, el margen de contribución por unidad, o el porcentaje del margen de contribución. Lo que quieres es que te usen para poner toda esta información en un solo tipo de hoja de trabajo. Así que quiero ser capaz de alinearlos uno al lado del otro. Este es el formato que practicaría, siendo cualquier problema que tengas. Así si lo hace, no me importa lo que pida, margen de contribución. Margen de contribución, porcentaje de margen de contribución por unidad, es como alinearlos todos. No lleva mucho tiempo en un formato similar como este. Así que voy a, voy a empezar con el total aquí. Así que vamos a decir el total, y ese va a ser el total. Estoy. Montos. Y empezaremos con las ventas. Y las ventas, de nuevo, están en lo más alto. Así que voy a desglosar esto con una fórmula. Ahora voy a decir que esto es igual al monto de las ventas, y luego voy a tener los costos variables, y voy a decir que esto es igual a los costos variables, y luego el margen de contribución está aquí. Por lo tanto, el margen de contribución es las ventas menos los costos variables. De nuevo, se podría pensar en ello en la parte superior de ese tipo de estado de resultados de margen de contribución, pero no es como un estado de resultados normal, porque tendríamos las ventas menos el costo de los bienes vendidos. Los costos variables no son lo mismo. Se agrupan por comportamiento. Así que esa va a ser la diferencia. Vamos a decir que estos son los 5, 7 menos el 3021, por lo que ahí está nuestro margen de contribución. Ahora, lo que podemos hacer a partir de eso es que podemos obtener el margen de contribución por unidad, y también podemos obtener los porcentajes de margen de contribución. Si estos son los únicos datos que se te dan, y te piden los porcentajes, entonces podemos calcular los porcentajes en base a esto, y eso es lo que haremos ahora. Así que ale eso, y luego echaremos un vistazo al margen de contribución por unidad, porque algunos problemas dan eso como único dato. Así que aquí voy a decir, bien, aquí está el total, y luego voy a calcular el porcentaje del margen de contribución. Así que primero lo voy a hacer con un decimal, solo para que podamos entender cómo funciona Excel aquí. Y por lo general nos concentramos en este número aquí abajo. Así que vamos a decir, muy bien, el margen de contribución. Es como cuando tenemos una especie de análisis vertical en un estado de pérdidas y ganancias, donde tomamos la ganancia bruta dividida por las ventas, lo que significa que las ventas van a ser el objetivo, y vamos a comparar todo lo demás con él. Bueno, en este caso, no lo hacemos. Tenemos el margen de contribución, que es nuestro número clave, que vamos a comparar con el problema del objetivo de división de la división de ventas. Así que vamos a decir, muy bien, el coeficiente de margen de contribución es 2679, dividido por el 5700, y eso va a ser el punto 4, 7. Entonces, si hago eso con una fórmula, va a ser igual a este número dividido por con la barra diagonal este número. Y luego tengo que sumar los decimales. Debido a que los eliminé, voy a ir a los números de la pestaña inicio, agregar decimales donde corresponda. Ahora tenga en cuenta que Excel se redondeará. Si hubiera más decimales, no los veríamos a menos que los agreguemos aquí. Así que tenga en cuenta que Excel se redondeará. Desea estar al tanto de lo que hará Excel. Ayuda en situaciones de redondeo, pero también crea confusión cuando pasamos de problemas del libro a sobresalir, porque tenemos que lidiar con el redondeo. Bien, está bien, ese va a ser el total ahora. Fíjate, podemos hacer lo mismo con los costos variables y compararlos con las ventas. Y es, es bueno hacer eso. Una pregunta normalmente no pedirá eso, pero queremos ser capaces de hacerlo, porque eso nos da un concepto realmente bueno de lo que esto significa. ¿Qué está haciendo esa célula? Bueno, ahora vamos a comparar esto con las ventas, los costos variables. Y eso va a ser, por supuesto, el 3021 dividido por el punto 4, 7. Vaya, me multipliqué, creo. Así que ese va a ser el 3021 dividido por los 5, 7. Y ese va a ser el punto 5, 3. Así que hagámoslo con una fórmula. Esto es igual a este número dividido por este número. Y luego voy a agregar decimales. Inicio, número de pestaña, agregar decimales. Y ahora esto, más este aviso, Excel hace esto por nosotros, es igual a 1, también va a ser igual a esto dividido por esto, en otras palabras, si comparo las ventas consigo mismo, 5, 7 sobre 5, 7 es 1, o esto más esto es igual a 1. Ese es nuestro análisis de proporción. Si voy aquí a casa, tabulo números, sumo los decimales, tenemos 1. Ahora, si queremos mover esto a un porcentaje de contribución, porcentaje de margen, entonces podríamos hacer esto en Excel simplemente reformateando estas celdas. En otras palabras, solo voy a decir que quiero estos mismos números. Voy a tomar estos mismos números y luego decirle a Excel, oye, estos no tienen decimales. Si tuviera decimales, serían el mismo número. Y ahora quiero que sea un porcentaje. ¿Cómo lo haríamos? Matemáticamente, mueva el decimal dos lugares a la derecha. Así que vamos a ir a los números de la pestaña Inicio, convertirlo en un porcentaje, y ahí vamos. Lo hace por nosotros aquí, y ese va a ser nuestro primer tipo de cálculo. Ahora podríamos hacer algo de formato aquí. Puedo, puedo destacar a estos chicos, y podemos sublayar esto. Podemos destacar estas fuentes de pestañas de inicio. Tal vez podamos sublayar esto dos veces. Y podemos, podríamos, a menudo, haré que las pantallas de entrada sean azules. Así que podríamos hacer que sea azul. Si queremos, podemos ir a la pestaña Inicio, Fuente, bordearlo, hacer esta parte, posiblemente algún otro color. Lo es. Hazlo negro, blanco, así podríamos centrar estos elementos en casa, Fuente y Centro si queremos hacer formato, como ese, no es necesario, pero podríamos hacer eso. Quiero decir, si solo estás poniendo números en la hoja de trabajo, solo necesitas configurar la mesa. Puede quedar un poco más limpio si lo tenemos para fines de tipo presentación para esta información. También tenga en cuenta que el margen de contribución aquí no es tan preciso, porque tenemos que poner algo aquí, aunque estemos representando el margen de contribución total, el margen de contribución en formato decimal y el porcentaje del margen de contribución. Así que ten en cuenta eso. Eso es solo un problema con la mesa. Podría poner margen de contribución, coma, margen de contribución, decimal, margen de contribución, porcentaje. Pero eso es bastante tedioso, así que no vas a ver eso todo el tiempo. Tienes que ser capaz de entender que esto es el decimal total y el porcentaje. Consideremos ahora el margen de contribución por unidad. Así que podríamos decir, muy bien, bueno, ¿qué pasa con el margen de contribución por unidad? Así que ese va a ser nuestro próximo cálculo. Haz esto un poco más grande para que podamos verlo. Ahora empezaré con la misma información. Voy a hacer esto un poco más pequeño para que podamos ver nuestros datos en la parte superior. Voy a derribar esto, y vamos a decir eso. Empezaremos con lo mismo. Vamos a decir, muy bien, aquí están nuestras ventas. Vamos a decir, aquí están nuestros costos variables y aquí está nuestro margen de contribución. El mismo punto de partida, las ventas van a ser iguales a esta, 5, 7. El total de los costos variables todavía está aquí, y esto va a ser esto menos esto, las ventas menos los costos variables. Incluso tenemos los mismos encabezados, así que vamos a decir, ese va a ser el total, y luego tenemos el por unidad, o podríamos decir, digamos unidades, ahora sabemos que las unidades son este 100 en la parte superior, así que ese es el 100, y ahora todos estos actúan de la misma manera, porque estamos imaginando que vendemos cosas. Por lo tanto, sabemos que las ventas, si tenemos ganancias de 5700 y nuevamente, podría tener sentido para nosotros usar signos de dólar cuando corresponda. Entonces, si tuviera que hacer que esto resalte esto, si formatee la moneda, el signo del dólar, sabemos que este es el signo de un dólar, si formateo ese formato de moneda, el signo del dólar, y esto está en unidades, así que 100 unidades, 100 unidades. El punto es que ponemos esto en su lugar para que actúen de manera similar con aumentos o disminuciones. Con respecto a las unidades, ventas obviamente hace eso, porque el precio de venta seguirá siendo el mismo. Nótese que el precio de venta no se entregó aquí. Pero podemos calcular el precio de venta porque estamos asumiendo que vendimos todas las unidades por el mismo precio. Entonces, si esa es la forma en que se plantea el problema, podemos decir, está bien, bueno, eso significa que este 5700 dividido por 100 es nuestro precio de venta, ¿verdad? Y voy a hacer estos signos de dólar también. Digamos que el formato de la moneda. Aquí vamos. Y con los costos variables también, aquí es donde nos desviamos de un análisis de tipo CVP aquí de la contabilidad financiera normal, donde esto podría ser el costo de los bienes vendidos. No podemos hacer esto con el costo de los bienes vendidos porque hay costos fijos y variables. Pero aquí sí podemos, porque todos estos son costos variables. Y sabemos que si hay 3021 y todos actúan de la misma manera, todos son variables. Entonces podemos decir, está bien, bueno, ese 3021 dividido por 100 unidades, van a ser los 30 dólares con 21 centavos, así que 30 dólares con 21 centavos ahora, si quiero quitar los centavos, voy a redondearlo a casa. Pestaña los números, quita los centavos. Ahora, sin embargo, cuando uso un cálculo basado en este número, todavía tendrá los centavos conscientes de eso. Y podrías decir, bueno, ¿por qué no muestras los centavos y eso realmente no resuelve los problemas? Porque podría haber, oye, centavos, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos tener un número que no sea un número que no se redondee a dos centavos. Así que siempre va a haber un problema de redondeo. Ya sea que redondee del dólar al centavo, ¿lo hace? No importa, porque Excel mostrará que el número real es, ¿qué es? ¿qué es aquí? En otras palabras, esto, aunque veamos 30, Excel ve 3021, y eso es lo que calculará. Si fuera un número mayor que ese, en el sentido de que tuviera más decimales, entonces Excel aún lo vería. Realmente no podemos eliminar el problema del redondeo. En otras palabras, está bien, ahora podemos calcular el margen de contribución de dos maneras. Podemos decir que el 57 menos los costos variables, es 27, o podemos tomar este número dividido por el 127 de nuevo, va a haber un problema de redondeo. Así es. Realmente, 2679 solo hay que ser consciente de eso. Voy a señalar eso todo el tiempo. Y, obviamente, los problemas de los libros serán perfectos. No tendrás errores de redondeo muchas veces. Pero la vida real no será perfecta y tendrás errores de redondeo. Así que este es el margen de contribución por unidad. Así que este margen de contribución por unidad, podríamos decir algo así. Ahora, ten en cuenta que cuando tienes encabezados que hacen esto, tienes un par de opciones para arreglarlo. Puede hacer que esta columna sea más ancha para lidiar con eso. Puedes escribir, puedes ir a la alineación de la pestaña inicio, y puedes ajustar el texto y centrarlo, lo cual es bueno, pero estropea todo aquí porque ahora esta celda es demasiado ancha. O se podía, se podía deshacer, deshacer. Voy a agregar una celda resaltando toda la fila a derecha. Haga clic en el inserte. Y luego voy a poner parte de ella en la parte superior derecha. Así que voy a decir contribución, margen por unidad. Y luego, típicamente, voy a centrar estos, voy a centrar todos estos. Y luego ahora esto se ve un poco gracioso porque está en dos celdas, pero si hacemos nuestro tipo de formato y lo hacemos en blanco y negro, entonces parece que está todo en una, en una área. Así que podríamos hacer algo así para arreglar eso. Ahora, tenga en cuenta que podríamos hacer estos mismos porcentajes muchas veces, el problema solo le dará el margen de contribución por unidad. Es posible que ni siquiera le den el número de unidades, y luego le pidan que calcule el porcentaje del margen de contribución. Así que podemos hacer eso. Fíjate que el porcentaje va a ser el mismo. Puedo calcular estos porcentajes tanto si me das los totales como si me das los por unidades, porque el porcentaje es el porcentaje que es, porque estos ratios son los mismos. Es por eso que lo dividimos entre costos variables y costos fijos. La proporción será la misma. Ahora, de nuevo, probablemente queramos decimales para ver esto, solo para asegurarnos de que obtenemos el porcentaje exacto. Entonces, lo que voy a hacer es tomar el margen de contribución, el mismo concepto aquí. Vamos a tomar esta idea y vamos a decir, está bien, es 26.79, 26.79 sobre los 57 que van a ser los 47. Ahora fíjate que si he quitado los decimales, y dije este número dividido por este número, y luego agregué decimales aquí, va a ser 47 en otras palabras. Todavía está calculando como si este fuera el número completo con los centavos. Así que aunque no pueda ver los centavos, solo sé, ya sabes, sé consciente de eso. Entonces, si tomé, si veo esto, y tomé 27 sobre 57, y si resulta ser algo distinto a 47, o veo que no es exacto, aquí podría decir, ah, no es exacto. O algo está mal, algo, algo no está sucediendo aquí. Bueno, fíjate que el problema no está aquí, ¿verdad? No es el problema está aquí porque en realidad es 26, así que si pongo eso en la calculadora, punto 7, 9 sobre 57, tienes esto. De acuerdo, esos errores de redondeo siempre, siempre van a ser un problema. Si volviera a agregar los centavos, no eliminaría el error de redondeo en la vida real, porque los números de la vida real no se van a redondear a centavos. Cuando empezamos a lidiar con las proporciones, siempre va a tenerlas. Y así, cuando tenemos Excel, solo tenga en cuenta que Excel va a usar lo que sea que esté en la celda. Entonces, si hago eso aquí, entonces el costo variable va a ser el 30 sobre la celda, sobre el 57 y luego agregaré los decimales allí. Y luego estos dos suman 1, o el 100%, podríamos decir, esto es esto sobre sí mismo, y ahí está el 1, ¿verdad? Y luego podríamos hacer lo mismo que hicimos aquí, y convertirlo en un porcentaje. Podría decir, bueno, si tomara estos mismos números, voy a completarlos automáticamente, completarlos automáticamente. Y luego, si tomara esos mismos números y dijera, bueno, podría hacerlos iguales o hacerlos un porcentaje, moviendo el decimal dos lugares a la derecha de nuevo. Sepa lo que está sucediendo aquí en Excel, cuando vamos a la pestaña de inicio números y porcentaje, movió el decimal dos lugares a la derecha, y agregó un signo de porcentaje. Los mismos números aquí, por supuesto. Y ese va a ser nuestro porcentaje. Así que agregaré estos mismos encabezados aquí, y limpiaremos esto un poco. Y ahí tenemos que tal vez hacer esto azul, si entonces, elegimos la pestaña inicio, y pondremos las líneas de la cuadrícula allí. Y así es como podemos resolver esto. De nuevo, solo tienes que acostumbrarte a hacer estas mesas. Ahora, si pudieras hacer estas tablas en Excel, puedes hacerlas a mano. No serán tan bonitos, pero el objetivo es tener estas columnas y esta columna correctas, y luego, mientras puedas hacer eso, puedes hacerlo. Puedes hacerlo a mano. Necesita visualizar la tabla y luego puede escribirla a mano. Eso con el fin de hacer eso. Tienes que hacer la mesa una y otra y otra vez. Es mucho más fácil hacer que la mesa visualice la tabla una y otra vez usando Excel. Una vez que te vuelves bueno en eso, entonces en papel y lápiz, y eso va a ser mucho mejor para la práctica real, es decir, en el trabajo, práctica, trabajo. Estoy.